Música Juventud, juventud, a la gloria, adelante con paso triunfal Nos encontramos en el alma mater de la juventud Chinchán, el colegio José Pardo y Barrera. La letra de su himno dice Juventud, juventud, a la gloria. Hoy es un día muy importante, es 12 de octubre, se viene llevando a cabo una importante ceremonia en el marco de su 94 aniversario. El Pardo de ayer, hoy y siempre. En sus aulas estuvieron muchos profesionales que ahora están en todo el mundo y hoy se han reunido en esta importante entidad educativa para celebrar su aniversario. Definitivamente el Pardo está cambiando, su gente está cambiando, su infraestructura está cambiando. Hoy nos encontramos reunidos para conocer el sentir de los pardinos de ayer, hoy y siempre y conocer cómo está interiormente este importante alma mater que también nos recibió y nos abrió sus puertas de sus aulas para poder recibir las sabias enseñanzas de los maestros del glorioso José Pardo y Barrera. Bienvenido a esta crónica del Colegio Pardo. Ese es el periódico mural que muchos pardinos deben de recordar. Aquí muchos pusieron sus redacciones, sus letras en años anteriores. Ese periódico mural sigue intacto aquí en una de las instalaciones del Colegio Pardo. Es la biblioteca, estoy en el segundo nivel, pero también vamos a conocer lo que viene construyéndose ahora. Esas son las nuevas infraestructuras que tiene el glorioso José Pardo y Barrera y que muy pronto se inaugurarán para el deleite de todos los pardinos de ayer, hoy y siempre. Se está construyendo un nuevo local que estamos seguros será pues del deleite de todos ustedes. Y allá, en la parte de atrás, al fondo, vemos otro de los pabellones que también fueron nuevos y que no fueron afectados por el terremoto. Ese es el pardo que pronto renace. Juventud, juventud, a la gloria, adelante con paso triunfal. Que ha sonado el clarín de la historia, que nos llama la meta a tomar. Juventud, juventud, a la gloria, adelante con paso triunfal. Juventud, juventud, a la gloria, adelante con paso triunfal. Ese cáliz fraterno de amor Juventud, juventud a la gloria Adelante con paso triunfar Se ha sonado el clavín de la historia Y nos llama la meta a tomar Juventud, juventud a la gloria Adelante con paso triunfar Se ha sonado el clavín de la historia Y nos llama la meta a tomar ¡Viva el palo! ¡Viva! ¡Viva Chincha! ¡Viva! Estamos en las instalaciones del Colegio Pardo Donde hay muchas promociones que han llegado por el aniversario Vamos a conversar con algunos integrantes Los integrantes de la promoción Bodas de Plata ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Alfredo Alcándara ¿Cómo definirías el Colegio Pardo en pocas palabras en este aniversario? Bueno, lo mejor y un grato recuerdo que tengo en mi colegio Que me siento muy orgulloso de haber estudiado en esta institución Lleno de éxito Casi todo, la mayoría de ex alumnos pues A lo largo y ancho de Perú pues Le da bastante prestigio al colegio Y me siento orgulloso de haber estudiado acá Muchas gracias Y los partidos de hoy, ayer, hoy y siempre están reunidos Justamente vamos a conversar con alguno de ellos ¿Cómo está? ¿Su nombre? Martín Sotelo León Martín, cuéntanos ¿Qué promoción eres del Colegio Pardo? Del año 87 ¿Cómo definirías al Pardo de ayer, hoy y siempre? A cada día mejor, con mejor gente, con mejor entusiasmo Y con el mismo espíritu de ayer y hoy ¿Has venido con toda la promoción? Sí, 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 acá todos estamos reunidos Todos, todos ¿Van a desfilar? Sí, 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 vamos a estar en todo Tenemos un almuerzo muy bonito Y estamos muy contentos de estar acá Gracias Seguimos en el patio del Colegio Pardo Vamos a conversar con los partidos ayer, hoy y siempre ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido ¿Promoción? 1961 ¿Qué concepto tiene usted del Pardo de ayer, hoy y siempre? Ayer era mejor Hoy día, no sé, todavía recito Y como estoy viniendo de Lima No sé, pero está avanzando con la nueva obra Que están terminando de hacerlo Que va a ser fabuloso Me parece que está basado, fabuloso ¿Qué sentimientos tiene los tiempos de atrás? Tiempos de antaño cuando estudiaba en el Pardo Eran mejores La educación era mejor Tengo la impresión Pero, tú sabes que Todo cambia Todo cambia en esta vida Celebrando el aniversario del Pardo Como siempre, todos los años vengo Desde que he salido del Pardo Hace 50 años ¿Y no es su colegio? Sí, el año pasado cumplimos 50 años Promoción 1916 José Mujica Cárdenas Muchas gracias Profesor Toda la promoción que está acá Ahí están todos los integrantes de la promoción José Mujica Cárdenas Seguimos visitando el Pato y el Colegio Pardo Están los exalumnos ¿Cómo está? ¿Qué tal su nombre? Reinaldo Castillo Cuéntenos, señor Reinaldo ¿Promoción? Oh, yo soy Nosotros terminamos en el año 1971 ¿Qué sentimientos tiene el Colegio Pardo hoy en día? Rocha, un montón El Pardo Leo Todo lo que soy profesional ¿Usted es acá en Chincha o es otro lugar? No, vivo en Lima ¿Viene de Lima todos los años? No, primer año que vengo después de 40 años ¿Qué le parece? ¿Qué emoción le parece? Bastante Encontrar a mis antiguos profesores Y encontrar a mis antiguos colegas Ya con unos pelos menos Con más canas Celebrando y arriba el Pardo Por supuesto El Pardo siempre va a ser Gloria de Chincha Gracias, ¿eh? Seguimos disfrutando de algunas personas que han llegado Buenos días ¿Qué tal Pardino? Pardino ¿Promoción? 1971 ¿Qué sentimientos le embargan hoy en día al Colegio Pardo Al ver que está cambiando Nueva infraestructura Nuevas cosas Te imaginarás Es una alegría inmensa Se reencuentran muchas promociones Muchos compañeros con los que no me veía Desde hace 20 o 25 años seguramente Y ha sido una gran alegría Una gran satisfacción Verlos, abrazarlos Y poder conversar con ellos un poco Ahora vamos a compartir de todas maneras un rato ¿El desfile de Pachamanga? Tenemos un almuerzo De todas maneras, claro Gracias, ¿eh? Vamos a ver Nos encontramos en el Colegio Pardo Y seguimos viendo a los exalumnos del Colegio Pardo De las diferentes promociones Que se están tomando algunas fotos Acá estamos con los Pardinos ayer, hoy, diciembre ¿Su nombre? José Valenzuela José, díganos ¿Cuántos años has egresado del colegio? 25 años ya Tengo el gusto de celebrar la boda de plata Aquí con mis compañeros De diversos salones Cuéntanos ¿Qué emoción te embargos hoy en día Al ver a tu colegio querido? Va a sonar de repente repetitivo Lo que digo, pero son de verdad emociones Que de verdad Una vez en la vida se sienten Porque son solamente una vez 25 años Y nos confundimos Nos encontramos después de muchos años Con nuestros amigos Y de verdad me da una gran alegría Que gente muy avanzada de edad Esté aquí pues congregada Gracias, éxitos Gracias, gracias a ustedes En una de las instalaciones del colegio Pardo Donde están reunidos todos los alumnos Del fronte y del nivel inicial Es el alumno del colegio José Pardo Ibarrea Que está cumpliendo su 94 aniversario Vamos a poder tratar de conversar A todas las promociones También la invitación Algunos de ellos Los Pardinos de ayer, hoy, diciembre Estaba recordando ¿Quiénes están hoy día? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días ¿Su nombre? Juan Payano Tobar ¿Cuántos años ha egresado del colegio Pardo? Desde el año 1959 ¿Hace cuántos años ya? Ay, resta 53 ¿Qué emoción le embarga hoy en día Estar en su colegio? Bueno, siempre recordar al colegio Que tengan trabajos Y a los profesores La buena moración que nos daban Juventud, juventud, la gloria Juventud, el año de hecho Algunos trabajos de investigación Gracias Alejandro Lébano O de lo contrario Dirigirse también Daniel ¿La ligera o estás en el colegio? A la dirección de la calle Lima 529 ¿Qué emoción te merece tu colegio? ¿Qué opinión? Una emoción grata Al Canal 21 Allí recepcionaremos Sus Todos contentos ¿A por qué? ¿A por qué? ¿A por qué? ¿A por qué? Muy bien, gracias Éxito Nos encontramos con la escolta ¿No es cierto? Son la escolta ellos del colegio Pardo ¿Tu nombre? Luis Enrique ¿El tuyo? Jason Paul Arnold ¿Qué emoción te embarga de estudiar en el colegio Pardo ¿Y cómo ves todos los exalumnos de hace años atrás? Me embarga porque, bueno, es una fraternidad que de año a año se vive en este colegio Y que siempre se mantenga esa unión de todos los partidos de siempre Muy bien, gracias, éxito Gracias La promoción es la promoción Bodas de Oro La promoción Bodas de Oro que está realizando la fotografía del caso Y están los alumnos, exalumnos Pues esa promoción Bodas de Oro, imagínense La promoción en completo está aquí Han venido de muy lejos Inclusive nos dicen de otros lugares del país, fuera del país, del extranjero A celebrar su promoción Bodas de Oro del colegio glorioso José Pardo Ibarreda ¿Qué tal? ¿Qué promoción es usted? Seis 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 ¿Qué opinión le merece su colegio Pardo? ¿Qué opinión le merece ahora? Las mejores siempre Las mejores ¿Qué recuerdos tiene él? Bueno, el estudio y la disciplina que había Juventud, juventud, la gloria Exactamente Mucha disciplina Bastante estudio Gracias Seguimos ahora a pocos instantes de realizar el desfile por aniversario del colegio Pardo Estoy con el batallón Acá está con Jefferson ¿Qué tal? ¿Tú formas parte de? De... ¿Cómo se llama? La escolta La escolta del colegio Pardo ¡Qué bueno! ¿Qué grado estás? Este, primero F ¿Primero? F Ya, ¿qué instrumento llevas en la mano? Este, una metralleta Una metralleta A ver, hazme una demostración A ver, a ver, ahí está Jefferson Ahí está Una desfilada Ajá Una desfilada A ver Jefferson Vamos, a ver, nuestro amigo Jefferson Ahí está Mira Ese es el pardino de hoy Vamos Jefferson Ah, muy bien Jefferson Qué emoción ¿Qué le dirías a todos los sexpardinos? ¿Has visto cuántos señores han venido con canas ya? Que se han estudiado acá ¿Qué le dirías? Este, que... ¿Cómo se llama? Que está bien que ellos han venido porque... ¿Recuerdan de su colegio? Sí ¿Juventud, Juventud de la Gloria? Sí Gracias Jefferson Gracias José Salvador Pariona Un ex alumno Él ha tenido varias promociones Dentro del puliso Carlos Prada Llegó Mi amigo Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Y la promoción En plata Gracias 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 Mi famosa Mi colega